Parte del día, tiempo compartido, las noticias de Tapa y la compañía de Alfredo y su equipo en su último año radial. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Mientras esperaba el momento de la entrevista pensaba que con Luis nos conocemos hace unos 11 años. Me parece que en 2012 llegaron ustedes. Hola Luis. Buenas tardes, ya casi, ¿no? Casi. Sí, 2011, 2012, por ahí con Dorrego. Con Dorrego. En 2012 estoy seguro que se hizo, pero pueden haber estado iniciando los contactos en 2011. En realidad Dorrego fue muy rápido. Nos conocimos un día en el Ministerio de Planificación Federal con Santiago, lo llamó a Raúl Lander y ahí Lander, chao. Vos sabés que yo tengo una anécdota con eso. Ese día habíamos viajado, me acuerdo del año por eso, habíamos viajado con Raúl Lambert a hacer una reunión a Buenos Aires. Y estando ahí surgió todo esto, por eso lo tengo presente. Claro, pero Santiago miraba los dibujos y dice, esto es lo único que les puede dar bola es Raúl. Y vino y nos volvimos a la noche bajo lluvia, esa misma noche. Sí, sí. Ahora hay que prolijar ahí la tierra. Tenemos acá los restos de chatarra. A su vez los vamos a utilizar en otra obra, otro colibrí que vamos a donar para Villamol. Ah, mirá que lindo. De una familia. Viste, mientras estábamos construyéndolo, a este, nos escriben por redes de que había fallecido un nene, un adolescente, un pibe de 19 años. Sí. ¿No? Con una máquina. Sí, 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 lo recuerdo. Estaba en Molle ese día. Bueno, ese mismo día estábamos viendo en el lugar de emplazamiento lo que ya habíamos construido, que lo hicimos afuera, viste, y nos quedaba un poco grande. Dijimos, bueno, vamos a hacer otro nuevo para este lugar, digamos que quede más estético, porque este quedaba grande. Y el otro decidimos donarlo a Molle, porque venían diciendo que seguían atentamente la construcción. Qué bueno. Nos fue muy movilizador, viste. ¿Estás con tu equipo acá hoy? Sí, David, Leticia, el pata. Hola, David, hola, Leticia. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hoy falta otro que Daniel Chechek. Ah, Daniel. Nos ha dado una mano enorme. Bueno, ¿y cómo viven ustedes esta experiencia, David, Leticia? La de... ¿Lista, de estar en Navarro, de...? La de estar en Navarro es un lugar donde realmente encontramos mucha tranquilidad. Venimos del conurbano, nuestra vida totalmente diferente. Realmente creo que es, comparado con lo que es Buenos Aires, con Urbano, es el paraíso de Navarro para nosotros. Por lo menos en mi experiencia, lo que he vivido acá, veo que se vive muy diferente. ¿Y vos tenés historia de este tipo de actividad, de este tipo de trabajo? Sí, participé casi todos los años participando, nada más que en algunos viajes, en las semanas anteriores, he estado en otras nubes. Pero vos, disculpame, no te... Pelonero... Ah, tenías otra onda. Ah, por eso no te la daban, no, por decir vos. Era flaco y era pelonero. Sí, era más joven, sí. Todos, creo. ¿Y vos, Leticia? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo me sumé a hace poco, a relativamente unos meses, y Navarro, bueno, me encanta, me parece un pueblo re tranquilo, y además también la importancia que le dan a la cultura, a las obras, es como... Y vos, ¿cómo es tu trayecto? Yo soy de Luján. Ah, vos sos de Luján, sos vecina. ¿Cómo es tu trayecto en este tipo de actividad? Yo, en realidad, me dedico más a la pintura, y bueno, y ahora estoy arrancando con... Alianza Estratégica con Cultura Vallece. Alianza Estratégica. ¿Y se conocieron, qué, con la obra del Papa? Sí. Ah, hace poquito. De hecho, ella pintó el crucifijo, que lo estamos viendo, si lo vamos a exponer acá, porque el crucifijo del Papa Francisco es muy particular, tiene a Cristo vivo, ¿no? Leticia lo hizo tal cual, en un crucifijo de hierro. Y ahí se conocieron. Y ahí nos conocieron. Bueno, para quienes no sepan, estamos hablando de una obra que está emplazada en la plaza principal de Luján, una rotonda preciosa que hay, y hasta donde la vi... ¿En la Basílica? Frente a la Basílica. En la plaza... En la Plaza de Gran. Claro, no es la plaza principal, la plaza principal es la que está frente a la Muñe, tenés razón. La plaza de la Basílica. Y la última vez que la vi, la vi de lejos, pero la vi toda plateada, así, este... No me acerqué a retalles, pero esa es la impresión que tuve, a diez días. Un convertidor de óxido que, multipropósito, que compramos acá en Navarra y en dieciséis, que la primera vez que usamos, que parece como una pintura plástica, brilla por todos lados, Leticia y su grupo de compañeros de Luján van a hacerle la patria. Ah, bien, bien. Pero ese va a ser el corte. Ah, bien, pero yo me imaginé que era un proceso previo a otra cosa. Claro. Que es como que esto... Digamos, con eso nos señala a nosotros donde nos estamos equivocando y todo. Me daba como muy brillante. Pero como la gente no aceptó, porque es como un faro, ¿viste? Sí, sí, hermoso. Digamos, y tira destellos y a la noche como tiene una iluminación... Más cálida. Más cálida. Tira naranja, ¿no? Bueno, el sábado lo voy a ver, porque pienso ir a, ¿viste? El ciclo de conciertos que hay en la Basílica. De hecho, ahí lo vi por primera vez, en uno de esos. Y este sábado tenemos planes de ir, así que ahí voy a ver. Ahí lo voy a saber. Le falta la parte de la espalda, una parte de la sotana, y las manos las tenemos terminadas, las tenemos acá también. Así que, nada, ahí en breve está. Y el colibrí, perdón, el colibrí. Perdón, quiero señalar que el 26 de agosto, por si alguien le interesa, en la Basílica de Luján continúa el ciclo de conciertos del árbol solo. Va a haber 200 coreutas. Va a ser impresionante. 200 coreutas. 26 de agosto, concierto de Beethoven, Sinfórico Coral y Orquesta Juvenil Municipal de San Martín, a las 20, todos son a las 20, no te lo pierdas. Hablemos del colibrí. El colibrí comienza con un llamado de Estefanía Ponce de León, la directora de turismo, que nos dice que había un grupo de madres que estaban interesadas en hacer una obra, que habían perdido a sus hijos. Nosotros, vinimos hasta acá, nos juntamos con Paula, con Marisol, en primera instancia, empezamos a pensar el colibrí, que es tal cual salió. Digamos, sale de una flor, inspirado en una leyenda guaraní, que es del Mainumbi, que es el nombre guaraní de colibrí, que dice que cuando nosotros fallecemos, el cuerpo crea en la tierra y las almas se refugian en las flores, donde aparece un ser mágico que es el colibrí, que las recoge con el pico y las lleva al paraíso, donde uno cree, ¿no? Cada uno con su creencia. Claro, y que cuando el colibrí vuelve, nos está indicando que ese ser querido se encuentra bien. Esa leyenda es la que nosotros representamos en esta obra. Durante la ceremonia, el juego, viste, que generamos antes... Qué lástima que no pude decir. Mucha furiosidad. No, no, pero yo no estuve, estoy en otro compromiso, pero estaba enterado, medio del último momento me enteré, y después estuve con familiares que habían ido ese mismo día, fue muy... Fue muy emotivo, porque lo que incorporamos en esta es que todos los que quisieron recordar a un ser querido, formaron en un círculo la inicial de su nombre, y eso después de fuego para nosotros son las almas, y de hecho las pusimos, muchas de ellas, dentro de la flor, en el pico y en el pecho del colibrí. Sí, me llegó mucho más porque justamente una de mis sobrinas puso una letra durante una situación determinada, y bueno, entonces me llegó rapidísimo la información. Y ahí va a estar, la va a ver. La idea es que el sitio sea un sitio de encuentro precisamente, de tranquilidad, digamos, de mucha introspección. Y bueno, y para quien no sabe, ¿cómo voy a decirlo? ¿Cómo llego ahí? Bueno, en la Laguna de Navarro es el sitio de avistaje de aves. Ah, sí, ahí. Ahí. Ah, hermoso, donde están los canarios esos, ¿no? Claro, es más en el parque que da marco al avistaje. Claro. No es al lado del avistaje, es ese parque que... No, 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 adentro, sí, del lado... Bueno, no, 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 no. Donde están los puentes. Tiene siete metros de alto. Lo van a ver. El colibrí está flotando, lo van a ver. Ahí está pintado de plateado también, destellos plateados de la planta, y de destellos dorados el colibrí, violeta y todo. Estamos todos invitados. Todos invitados, prontamente va a ser la inauguración, depende del municipio ya, pero bueno. Pero podemos ir a verlo, ya. Sí, ya se puede visitar, todo. Me parece que puede ser un buen lugar para ir a vernos nosotros mismos. También, eso es, eso es. Va a estar parquizado por la Dirección de Turismo, si me permitís agradecerle a todos los trabajadores, Héctor Malvén, un campeón con un equipo maravilloso, para Leandro, también con su equipo, las chicas, Vero, Mónica, ese. Leandro, un chico de turismo. Bueno, todos fueron muy copados con nosotros, ayudaron muchísimo. Y este sábado va a venir a conocer la obra la presidenta de la Asociación Madre Víctima de Trata, Maricita Meira, una luchadora incansable, rescatando chicas, ¿no?, de prostíbulos. ¿A qué hora es eso? A las 15 horas creo que vamos a hacer una charla. Ah, bien, bien. Estamos cerrando. Cerrando eso. Pero sí va a ser una charla abierta y, bueno, digamos, creo que es importante también levantar y difundir el mensaje de la lucha contra la trata. Les agradezco mucho la visita, los felicito por este hermoso trabajo y, bueno, le han dado al pueblo con el trabajo profesional. Usted es una improta muy notable, muy linda. Al menos yo estoy en el segmento que defiende fervientemente este perfil. Desperado de la Vida. Sí, sí. En el que defiende fervientemente eso que nos da identidad. Sí. Y, sobre todo, valorizar el arte público, que es cultura. Bueno, justamente creo que lo que nos da identidad es haber puesto en valor, cuando a mí me lo preguntan si yo puedo explicarlo, yo digo que nos da identidad al haber puesto en valor el arte público. De acuerdo. Y Navarro es un museo a cielo abierto totalmente. Es muy emocionante. Es hermoso y muy agradecido a la gente. Nos trata maravillosamente siempre en todos lados. Y, si me permitís, nosotros como espacio a Facu, que siempre está empujándonos, aposándonos, pintamos el mural del chico acá en la Plaza de la Calecita, lo pintó Leticia y nunca tuvieron ningún tipo de problema en facilitarnos su pintura. Así que muy agradecido al municipio, a Facu y a toda la gente. Y a vos también. Bueno, un placer recibirlos. Gracias por estar. Muy amable. Qué lindo. Cultura Valleses. Vamos a ver el colibrio en cualquier momento. Estamos todos invitados. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Ay, pero qué tarde.